Bueno, la presentación ya fue en este primer trimestre, ya los padres o adhesión de familiares ya pueden acceder a la libreta digital. Estuvimos trabajando antes del cierre de trimestre con el formulario de adhesión y en las reuniones de padres explicando cómo es el sistema. El sistema se llama Mi Escuela y ese sistema se cruza con los sistemas que manejamos en los establecimientos educativos, que es el SIGAE y el SAR. Entonces, se nutre de ellos para tener la información de los alumnos. La verdad que es un sistema creo que muy innovador, ya que nosotros podemos ver la trayectoria del alumno desde nivel inicial hasta secundario en las escuelas que él asistió y cómo fue su promoción. Y también el papá está informado al día de las inasistencias, de las sanciones, si así lo hubiera, de algunas observaciones que puede hacer la escuela y de las calificaciones al cierre del trimestre. ¿Cómo les llega al familiar, al papá, toda esa información? Bueno, ellos completan un formulario de adhesión de familiares con un correo electrónico. Entonces, una vez que nosotros desde la escuela lo ingresamos, lo adherimos al sistema, a ellos les llega un correo con una clave para acceder. El usuario siempre es el número de documento y ellos a través de un correo electrónico le envían la clave. Los que ya están dentro del sistema provincial, como nosotros los empleados públicos, porque ya tenemos, digamos, gestión educativa o intranet, se entra con el mismo usuario que ya tenemos generada la cuenta. A los papás les llega, bueno, como ya expliqué antes, la contraseña y el usuario de su DNI. Y ahí pueden acceder, inclusive los que tienen en distintos establecimientos educativos, pueden acceder en el mismo perfil a los distintos hijos, por más que vayan a distintos establecimientos. Bien, o sea que hay información que se puede tener al instante, como el tema de las asistencias o inasistencias, y bueno, después la información de las calificaciones en cada uno de los periodos. Sí, eso con lo que respectan los familiares, pero también un aspecto importante es el administrativo. Nosotros teníamos registro de asistencia para las materias, inscripciones para materias previas, o inclusive los papás pueden ver las materias previas que tienen y cómo la rinden. Es bastante importante en lo administrativo porque hay muchas cosas que nosotros hacíamos, o la secretaría o preceptores, la libreta a mano, pasar la calificación del docente a secretaría de secretaría, preceptoría, la confección de las libretas, que eso ya no se hace. Entonces se optimiza el tiempo. El docente también tiene, el director habilita, según el espacio curricular que él tenga y en el curso y división que tiene, la carga de las calificaciones. Y hay un periodo donde ellos pueden poner la carga. Y igualmente el socio educativo. Lo único que el socio educativo, bueno, estuvimos observando que no va a tener acceso el papá. Entonces, bueno, estamos viendo, porque esto es algo nuevo, de imprimirlo y entregarlo después de vacaciones, digamos, como hacíamos antes nosotros. Bien. En relación a esto, de alguna manera, ¿cuáles son las dificultades con las que ustedes se encontraron en esto del manejo de la tecnología por parte de los papás y la llegada de esta información? Bueno, sí. Estamos, a los papás que todavía no manejan correo electrónico, le imprimimos la libreta y se la damos. Tampoco se puede llegar a pensar, bueno, no va a haber más reunión de padres con entrega de libreta. No, bueno, uno va a generar nuevos espacios de encuentro con los papás. Y, bueno, muchos papás se acercaron, le hemos explicado personalmente. Por ahí también había algún error en el mail cuando ellos lo escribían o también cuando nosotros los cargábamos. Porque a veces uno no entiende bien la letra o a veces un punto, un guión es importante. Y también nos dimos cuenta que hay mucha información de SIGAE que también está mal cargada. Claro. Desde otros niveles educativos. Eso nos dimos cuenta porque cuando el papá ponía al usuario, decía, no, no podemos ingresar. Bueno, nos dimos cuenta que están cargados más los DNI de los papás. Que en otro momento uno no le prestaba tanta atención porque se focalizaba más en el alumno para después los títulos. Pero, bueno, ahora eso también es muy importante para la adhesión del familiar. Entonces, bueno, ahí empleamos otras estrategias como cargar a un hermano como encargado. Porque puede ser un hermano, una abuela. No siempre tiene que ser la mamá o el papá. O poníamos otro mail. Bueno, uno fue tratando de sortear esos inconvenientes. Y, bueno, todos los días uno descubre por ahí algo nuevo. Y, bueno, ya te digo. Yo creo que este año va a ser una prueba. Una prueba, una transición, tanto para el establecimiento educativo como para los familiares que adhieren al sistema. Exacto. Para finalizar, ¿cómo lo han tomado, no? Tanto los alumnos, los papás, los docentes. Bueno, yo creo que, no, los docentes y la parte administrativa, como ya te digo, cuesta por ahí salir de lo que ya veníamos trabajando, lo tradicional, pero bien, ahora que nos estamos dando cuenta que facilita y optimiza muchas cosas, bien. Y los papás, bueno, hay algunos que quieren el papel, que qué sé yo, bueno. Vemos también, nos sale nosotros como directivo, nosotros tenemos acceso a todo. Entonces, una vez que vos das la libreta, como que la autorizás, te sale si está notificada o no. Bueno, muchos vemos que no están notificados. ¿Pero por qué? Porque hay un acceso a calificaciones, por un lado, y para notificarse tienen que bajar la libreta. Entonces, muchos miran nomás la calificación y no bajar la libreta. Bueno, en eso estamos viendo, aprendiendo, los preceptores también se están fijando, si todas la vieron, que hagan esos pasos que, bueno, ya te digo, lo van a ir aprendiendo en el transcurso del año, cuando en primaria se empiece con esto, bueno, ya van a estar más preparados. Exactamente, porque sería el segundo paso, ¿no? Sería el segundo paso, pero creo que es una buena, para nosotros creemos que es muy buena. La información al instante, los chicos ya, no pueden faltar más, evitar esta cuestión y las calificaciones, que por ahí a lo mejor la información nunca llegaba exacta. Inclusive, nosotros si entran tarde del recreo, llegan tarde a la escuela, todo, o sea, no se pueden escapar, porque llega todo casi al instante, porque al otro día los preceptores tratan de cargar todos los días, porque ese también es un tema a veces que el sistema está, si bien lo mejoraron mucho, hubo días que estuvo bastante lento, pero bueno, se fue mejorando.